el día de hoy tenemos un vídeo bastante interesante pero yo te pregunto cuál es la mejor carta que tienes actualmente en la zona de medio campistas en especial la posición de mc y es que hoy vamos con las mejores cartas en esta posición pero lo haremos un poco diferente y es que vamos con 5 cartas baratas 5 cartas calidad precio y 5 cartas muy costosas para reunir a las mejores 15 cartas de baratos a caros en esta posición no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte para más vídeos de este estilo para llegar a la meta de los 200 mil suscriptores y para que este vídeo sea mucho más recomendado coméntame cuál debe ser la siguiente posición donde hagamos un caros versus baratos o donde hagamos unos de baratos a caros realmente está bastante interesante pero quédate hasta el final que ya comenzamos comenzando con lo que son las cartas baratas tenemos esta versión de nicolo arela en media 93 del evento de los toti futbolista italiano del inter de milán que ya ha sacado varias cartas en esta temporada que tiene antecedentes de sobra de otras temporadas y que actualmente valen 9 millones de monedas está bastante barato tiene estadísticas muy completas destacando en su regate y por supuesto en sus pases quizás algo que puede llegar a ser mejorable sobre todo teniendo en cuenta que es una carta muy barata que tiene 3 de pierda mala y también tiene 3 de filigranas es algo a mejorar think a hill del evento de los héroes puede ser uno de estos casos bastante raros en el juego ya que aparte de sacar buenas cartas en la posición de mc también saca buenas cartas de delantero centro es un futbolista rarísimo pero que tiene una muy buena carta del evento de los héroes que actualmente ronda 10 millones de monedas bajó bastante rápido si tenemos en cuenta que es un evento dentro de lo que cabe reciente y tiene buenas estadísticas destacando en su tiro también en sus pases pero sobre todo en su físico con 4 de pierda mala 3 de filigranas puede ser mejorable esto y eso sí cuenta con una muy buena resistencia el halcón feo al verde también es una de estas cartas muy interesantes que en su momento era bastante costoso del evento de rivalidades pero que actualmente tiene un precio de 15 millones de monedas dentro de lo que cabe no está nada mal termina siendo bastante barato y pues siempre es de estadísticas muy completas y es que exceptuando su 3 de filigranas el resto de características es de lo más competitivo del juego con 4 de pierda mala buen ritmo una buena defensa unos buenos pases incluso buenos regates y también ha sacado muchísimas cartas en esta temporada antes de comprar esta carta de xavi por supuesto terminar utilizándolo vale la pena resaltar que es un mc más de estos tipos ofensivos tiene un estilo bastante ofensivo por eso no le vamos a exigir defensa y por supuesto su físico luego me parece que el juego quizás le roba un poco en cuanto a lo que es su pierda mala en regates xavi siempre fue muy chetado también cuenta con unos pases excelentes es una carta combinable puede llegar también a ser utilizable pero diría que quizás buscando lo que es lo mejor para el competitivo hay cartas que ciertamente son más completas milinko y xavi al igual que muchas cartas del evento de rivalidades fue bastante caro en su momento y actualmente ha bajado bastante de precio es que esta carta se encuentra por menos de los 10 millones de monedas y es un futbolista que tiene antecedentes de sobra de otras temporadas quizás la única f que yo le pondría es que está en la liga de arabia pues en el lacio realmente sacaba cartas hasta el cansancio pero es un futbolista completo con 5 de pierna mala que no se suele ver mucho en cartas baratas con 4 de filigranas y buenas características recuerda que si te está gustando el vídeo hasta el momento no dudes en dejar tu gran me gusta que es un momento importante para que este vídeo sea mucho más recomendado también no olvides comentar pues como siempre los estoy leyendo o como mínimo les doy corazón y ahora sí pasemos con las cartas calidad precio en cartas calidad precio tenemos una gran variedad y entre ellas nuevamente nicolo varela pero esta vez en el evento de rivalidades que ya les digo yo que quizás no varía tanto en estadísticas en comparación a su carta del evento de los toti donde se puede marcar una diferencia quizás en este tipo de cartas sobre todo en ese punto de media ya que mejorar cartas en esta temporada es mucho más complicado pero tanto la otra versión como esta me parece bastante aprovechable sobre todo esta tiene un valor de mercado actualmente de 20 millones de monedas de las cartas calidad precio que tenemos actualmente en esta posición sin duda alguna clavio marquisio puede llegar a ser de las mejores cartas y en general es de los mejores mc que tenemos actualmente en el juego del evento de los héroes que destacó también en la temporada inmediatamente anterior aunque siempre fue bastante pay to win con cuatro de pierna mala cuatro en filigranas unas muy buenas estadísticas en pases en defensa y en regates incluso tiene buen disparo y no se queda corto en ritmo es una gran carta de las mejores que tenemos actualmente el italiano clavio marquisio con steven gerrard voy a destacar algo y es que primero bajó bastante en el mercado y segundo es un futbolista que en juego sobre todo en juego basándonos netamente en el juego para mí llega a marcar bastante diferencia y es que le recuerdo esa carta que nos trajimos de la temporada inmediatamente anterior y era una muy buena carta de steven gerrard y por supuesto pues aquí lo tenemos con estadísticas que siempre son bastante balanceadas muy completas destacando en su tiro y por supuesto en sus pases quizás para mi gusto puede ser bastante mejorable lo que es el tema de los regates y sobre todo la pierna mala pero actualmente se encuentra por 27 millones a pesar de que michael bala que fue una de las primeras cartas que sacaron en esta temporada me parece que aún así sigue valiendo la pena y sobre todo porque bajó muchísimo en el mercado lo único que yo le mejoraría esta carta podría ser en temas de su ritmo puede llegar a ser mejorable de hecho si hay puntos de habilidad que le mejoren este apartado realmente lo recomiendo bastante pero luego lo que son sus tiros sus pases y de hecho por eso me gusta verlo en la posición de mseo porque estas características son bastante buenas también tiene un buen despliegue y no se cansa nunca tiene una tremenda resistencia con 4 de pierna mala y 4 en filigranas y cerrando con las cartas calidad precio tenemos esta versión del pajarito o el halcón feo al verde como ustedes lo quieran llamar que ya lo vimos anteriormente pero que esta carta de los toti es muchísimo mejor de entrada mantiene esta buena resistencia ese gran despliegue que tiene ese futbolista en vía real sobre todo por supuesto con un muy buen ritmo un gran disparo tiro con potencia chetadísimo tiro lejano también muy chetado buenos pases buenos regates es que realmente es recompleto y actualmente se encuentra por 54 millones es para mí las mejores cartas del juego recuerda que otra de las maneras con la que puedes apoyar el canal es con la membresía que actualmente tenemos disponible que con un precio bastante módico puede salir en los diferentes vídeos pero sobre todo no es obligatorio pero si termina siendo un gran apoyo para el canal ya vimos las cartas calidad precio y ahora pasemos con las últimas del vídeo las cartas más caras aunque desde luego deben ser cartas caras pero que realmente valgan bastante la pena y entre ellas tenemos esta carta del colorado kevin de bruin que vale la pena resaltar que es un futbolista que quizás no le vamos a exigir mucho defensivamente hablando y de hecho por eso me gusta verlo más en la posición de mco pero que también llega a ser bastante bueno pues es de las mejores cartas en cuanto a lo que son sus pases tiene un muy buen tiro lejano su tiro con potencia es bastante brutal con 5 de pierna mala 4 en filigranas y tampoco se queda corto en ritmo de hecho incluso tiene buen despliegue aunque tiene un valor de 108 millones y continuamos con una de estas cartas que me llegó a sorprender bastante en su momento y es esta versión de clarence sidor y es que yo lo compré muchísimo más barato en comparación al precio que tiene actualmente de 74 millones que de entrada no me llamaba tanto la atención por el hecho de que defensivamente tenía un poco de carencias pero que ya les digo yo que en mi medio campo encaja bastante bien si le mejoramos ese punto de habilidad en cuanto a lo que es la defensa queda como una carta recompleta porque tiene buena pierna mala buenas filigranas y de hecho las otras características eran muy completas exceptuando su defensa aunque uno que si es recompleto desde la temporada anterior donde era revelación y actualmente con tan solo 20 años ya es una auténtica figura claramente es Jude Bellingham que es de lo mejor que tenemos actualmente en la posición de mc pero que es un caso muy sorprendente es que es un futbolista de tan solo 20 años y ya con cartas demasiado brutales por fin en comparación a la temporada anterior le ponen ya fijo 4 de pierna mala y 4 en filigranas y eso está bastante bien ya las demás características hacen un jugador muy completo que de hecho en la posición de mco encaja pero también de mcd con loter mataus les soy bastante sincero es la penúltima carta que agregamos en el vídeo y me parece mucho mejor en comparación a sus otras versiones en la posición de mcd no me gusta tanto este futbolista por el hecho de que no aprovechamos ese gran disparo al menos en plenitud pero que no son malas cartas igual en la posición de mcd y en la posición de mcd es un futbolista muy completo esos alemanes que realmente no se cansan nunca le meten todo el corazón o yo no sé por qué tienen tanta energía por supuesto con 4 de pierna mala 4 en filigranas es una gran carta y por último pero no menos importante tenemos a la palmera gulit que ya les digo yo que yo tengo su versión normalita o bueno quizás la mediana que sacamos en intercambios y esa es una gran carta pero es que con la palmera gulit es normal que le tengamos buenas cartas en el juego de hecho tiene una versión en media 90 que cuando me la enfrento aún marca muchísima diferencia puede ser quizás el goat en la posición yo creo que es muy debatible porque hay buenas cartas actualmente pero que se mantengan con tanto nivel es bastante sorprendente pero bueno chicos este fue el pequeño repaso por lo que son las mejores cartas en la posición de mcd de baratos a caros pasando con grandes cartas baratas luego con tremendas versiones calidad precio y por supuesto las más chetadas en la posición con lo que son las cartas más caras del juego no olviden de dejar su gran me gusta y suscribirse para más contenido ese estilo déjame por favor en los comentarios cuál debe ser la siguiente posición que analicemos en un vídeo así bastante completo pasando por las cartas más baratas hasta las más caras por supuesto suscribirte para llegar a la meta de los 200 mil suscriptores recuerda que la membresía del canal está activa por si te quieres unir que no es obligatorio pero estarías ayudando mucho aunque ya ayudaste mucho llegando hasta esta parte así que como recompensa te dejo otros vídeos muy recomendados para que vayas y los veas gracias como siempre por quedarte hasta el final la de los vaquero